¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal de BorjaVac. Vale, hoy os traigo un story time. El story time de cómo conseguir eliminar las infecciones de orina durante ya 4 años. Casi 5 que yo sin infección de orina. Vale, vamos a ver. Yo actualmente llevo un tratamiento médico de medicación de pastillas, autosondajes vesicales cada 4 horas, en parte de llevar pañales, por supuesto, que no me importa decirlo. Y sobre todo, lo que ha cambiado mi vida respecto al tema de infecciones y demás es la inyección de Botox en la vejiga. Toxina Botulín, que se llama más concretamente. Vale, mirad. Yo, antes de conocer lo de los Botox, se me escapaba mucho el pis, la ropa olía muchísimo y de todo. Y al final me iba mermando poco a poco también a nivel de mentalidad porque obviamente no te gusta ir echando peste. Con lo cual, yo sí quiero dejaros claro que cada caso es un mundo y que cada cuerpo es un mundo. A todo el mundo no le va a funcionar lo del Botox. Y en mi caso sí que me ha funcionado muy bien. Y en cuanto a niveles de confianza, he recuperado muchísimo, muchísima, muchísima confianza. Sí, es verdad que estar tanto tiempo oliendo mal y demás, pues quieras que no, pero también afecta en el sentido de que, bueno, te vuelves más desconfiado también a la hora de tomar ciertas decisiones o a la hora de tener una relación con alguien. Bueno, yo en este caso quiero dejarlo claro que a mí me pasa que cuando, por ejemplo, llevando pañales, aunque me haya sondado, si me tomo una cerveza o una Coca-Cola o algo, enseguida tengo la sensación mental como que voy a perder el control de la situación y que me voy a medir encima. Bueno, cosa que no es divertida porque te afecta también luego a ti en el sentido de, madre mía, se me va a escapar, se me va a escapar. Y no, es sensación mental de todo el tiempo que has exaltado tú mismo sin tener el control de Free Dinter, como que ya lo tienes como asumido. Y es un error realmente asumir eso porque a mí personalmente, como digo, me ha cambiado la vida el llevar, usar Botox. Yo, es un consejo, me ha eliminado las infecciones de orinambor completo. La última que tuve una infección, de hecho, fue muy gorda porque fue una bacteria y estuve más de un año tomando una vacuna sublingual. O sea, es decir, una vacuna que iba en Sprite que se metía dentro de la lengua, que se metía en la lengua. Y sinceramente, menos mal que ya ha pasado toda esa experiencia y que, bueno, básicamente eso. Que yo, sinceramente, si os sirve de puñetera madre. Que cada ocurre un mundo y que cada persona es cada persona. Bueno, yo, es un pequeño consejo, que ales con vuestros médicos, pero por si puede funcionar, claro, o sea, pero a mí, por lo menos, me ha funcionado muy bien. Bueno, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, compartir, darle me gusta y, por favor, dejadme en los comentarios. Si notáis mucho la diferencia, porque en este vídeo que estoy grabando ahora mismo, estoy usando un micrófono nuevo. Y es para comprobar también que se escucha bastante bien, respecto a vídeos anteriores. Vale, muchas gracias y hasta adentro y muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.